¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué es Nueva York? En esta plena que va a participar Las madres buenas cuiden bien de sus niñitas ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Quién fue Nueva York? María Rosales, habla la historia Tu asesinada, amigo mío, como ahora puedo llorar ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué es Nueva York? Tu cabezón de esas barbarías Del palerón y negligencia de muchas madres ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué es Nueva York? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué es Nueva York? El grave sabor, su rojo con sal El criminal que la hirió en la vía ha tardado ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida mía? ¿Qué es Nueva York? El criminal que la hirió en la vía ha tardado